Y mujeres inscritas en el programa Puente y en la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad se capacitaron en técnicas para poder conseguir empleo. Representantes de la OMIL hicieron un llamado a las mujeres que aún no se inscriben en la oficina a que lo hagan y así puedan contar con mejores herramientas y apoyo para generar recursos. La actividad se llevó a cabo en la Casa del Folclorista durante esta mañana donde cerca de 30 mujeres asistieron y recibieron por parte de encargadas de la OMIL y el programa Puente, consejos para poder acceder a un empleo. Desde la elaboración de un currículum vitae hasta sugerencias para presentarse en público fueron algunas de las temáticas planteadas en la ocasión. Hay mucha gente que carece de herramientas a la hora de plantearse la búsqueda de empleo. Lo que hacemos nosotros es tratar con talleres, simple, con una metodología participativa, tratar de potenciar algunas competencias como mejorar el diseño de un currículum vitae, mejorar algunas características a la hora de enfrentarse a un entrevista de trabajo, el que puedan aumentar sus redes de contacto y cómo pueden trabajarlo. En general es cómo tú planificas la búsqueda de un empleo en el momento, digamos, que no lo obtienes. Los talleres de competencia laboral se realizan durante todo el año, por lo que se invita a las mujeres de Osorno a participar de estas instancias. Estos talleres se hacen durante todo el año. A partir de marzo hasta diciembre nosotros trabajamos mayoritariamente articulados con otros programas que necesitan, digamos, el reforzar las competencias laborales de gente que está desempleada. Programa Puente, Chico y Solidario, Mujeres Jefas de Hogar, etc. Se pueden acercar a la UMIL, pueden requerir directamente que ellas necesitan a lo mejor fortalecer estas competencias y nosotros diseñamos el taller y lo aplicamos, ya sea en la UMIL, si es un grupo más numeroso, buscamos otros espacios.